Si alguna mujer tiene algún problema, está pasando por alguna situación, es importante que esté atento a esa información. En la casa, la mujer se abrió el proceso de inscripción para participar en las terapias individuales que brinda la psicóloga. Las interesadas la recibirán de manera gratuita y tienen que ir una vez a la semana, durante ocho semanas. Aceptando las personas interesadas, es una terapia gratuita, es abierta a todas las mujeres mayores de edad y también vamos a atender mujeres, adolescentes, madres. Entonces, si hay alguna chica que está en la adolescencia y que está pasando por un proceso de maternidad, también vamos a darle atención. La coordinadora indicó que hay muchos mitos alrededor de esas terapias que tienen que aclarar. Hay mucho temor al empezar un proceso porque pensamos que solamente cuando tengo un problema, una crisis muy severa, porque estamos locos o porque tenemos problemas mentales, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de atención es un proceso científico, ¿verdad? Que trata de entender el comportamiento humano y a través de esa ciencia resolverlo de alguna manera asertiva. Entonces, el psicólogo, bueno, la psicóloga en este caso, ofrece un sinfín de herramientas para que la persona logre continuar con su vida de una forma asertiva. De ahí que las motivan a que se acerquen a la organización y se anoten. Entonces, si a alguna persona le da miedo o piensa que se va a hacer pública su historia o que ella no lo necesita porque ahorita no se siente triste, ¿verdad? Yo las invito a venir para que conozcan cómo trabajamos nosotras y que esto es una cuestión que cualquier mujer lo puede aprovechar. Pueden ser cositas que tal vez hemos dejado del pasado y que no hemos trabajado y que tal vez nos están afectando ahora, digamos, en la actualidad. No necesariamente que estemos pasando un problema familiar o una separación o por violencia intrafamiliar, que son otras cosas que obviamente atendemos. La intención es que encuentren una mano amiga. Pero la atención individual es, ¿verdad? Para conocernos un poquitito mejor, para saber si hay algo que tal vez no hemos superado, poderlo trabajar. Y yo las invito a todas las mujeres de nuestro hermoso cantón que se acerquen. Es un proceso gratuito, dura ocho semanas y solamente se debe venir una vez por semana. Y yo se los recomiendo porque estoy segura de que va a ser muy efectivo y ellos van a quedar muy satisfechas con el trabajo que vamos a realizar. La Casa de la Mujer está al costado suroeste del estadio municipal.